Jorge Armando Rocha, aquí el único valiente es don Eugenio Garzazada, fundador del TEC de Monterrey, uno de los industriales más prominentes del país y bueno pues un hombre notable, un gran ser humano, que dejó un gran legado. Hay que destacar que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, valiente es fuerte en su línea, robusto, eficaz y por supuesto también valioso, excelente y valioso. Eso era don Eugenio Garzazada, por eso hay que señalar que este texto de Pedro Salmerón, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pues por un lado inicialmente empieza elogiando al empresario, diciendo que era uno de los industriales más notables y se equivoca cuando califica a quienes lo secuestraron y asesinaron o intentaron secuestrar y asesinaron, los califica de jóvenes valientes. En ese sentido, pues hay que decir que el propio Instituto ya ofreció una disculpa, pero pues para muchos no está siendo suficiente. Senadores de Morena, por ejemplo, en el caso de Lili Tellez, están pidiendo su renuncia. ¿Podría ser que pusiera a disposición, una alternativa es que pusieran a disposición del propio presidente López Obrador su renuncia y que sea el quien defina? A ver, el propio tabasqueño ha resaltado que su movimiento es pacífico y ha presumido que, por ejemplo, con el plantón de reforma no se rompió un solo vidrio, que no está a favor de su movimiento de la violencia. Y este calificativo de valientes jóvenes, pues por supuesto está muy mal colocado y pues se presta a interpretaciones muy erróneas y que no son sanas para la vida pública del país. Por lo pronto, el único valiente que yo encuentro en esta historia es don Eugenio Garzasada.